¿Viajar el tiempo? Sí, me pueden bajar un poco las luces porque... ¿Vaya a fumar de nuevo? No, necesito que todos pongan atención respecto a este video que ya vamos a revelar. Esto es, entendense, si en algo nos destacamos que somos expertos en esto, esto la está llevando en este momento en internet. Ya hay un debate tremendo donde calificados, calificados, científicos, doctores, dermatólogos, ya van a entender por qué, están opinando al respecto y nadie se pone de acuerdo en lo que probablemente... Podemos ver un poquito la imagen de lo que podría ser la prueba de la existencia de viajeros en el tiempo, en nuestro mundo. Ya te voy a ir explicando al principio, quizás no lo vayas a ir entendiendo, ya vamos a llegar de nuevo acá. La gran pregunta que nace y que todo el mundo se ha preguntado ¿Es posible viajar en el tiempo? Bueno, el gran físico, cierto y astrónomo Stephen Hawking dice que es completamente posible. Él dice que en realidad ya está más que probado que viajar hacia adelante en el tiempo, ir hacia el futuro, es algo que se puede probar con fase ecuacional en matemática. Ya, y son los futuros al pasado, ¿no? Al pasado, dice que en términos de hipótesis, no puede ser expresado en gráficas ecuacionales. Dice, parece ser imposible. Cuando nos parece más que probado, viajar al futuro, al pasado parece que es un lugar ya hecho. Sin embargo, está el físico afroamericano, que sería el más avanzado en la posibilidad por compresión de rayos láser, de poder viajar al pasado. Según Stephen Hawking, dice que viajar al tiempo es posible para el pasado, todavía están en duda. Quiero que escuchen una pequeña cuña de este tremendo científico asiático que explica qué es el tiempo finalmente. Es una cosa subjetiva, es algo que se creó cuando se crea el espacio. Él lo explica mejor que nadie, mira. La primera idea equivocada sobre el tiempo es que es universal. Que si aquí son las doce, en la luna son también las doce, y en todo el universo son también las doce. De hecho, la realidad demuestra que es imposible sincronizar los relojes en todo el universo. La gente suele creer que el tiempo pasa uniformemente en todo el universo. Eso no es cierto. Está demostrado que en el espacio exterior, el segundero de los relojes va más lento que en la Tierra. Exactamente, señores. Hay una variación, porque el tiempo... El tiempo relativo. El tiempo relativo. Bueno, ¿sabes cómo? Einstein, un gran sabio, fíjate que cuando él empezó a hacer su teoría de relatividad y trataba de meter el tiempo, frente a académicos más nobles, recién estaban partiendo, le decían, mira, la forma más fácil de explicar que el tiempo es relativo es que cuando estás besando a tu novia, el tiempo pasa volando. Sí. Cuando estás sentado arriba de unas brasas ardeando, el tiempo pasa demasiado lento, un segundo de una eternidad. Pero claramente tiene que ver con la cantidad de espacios, la cantidad de cuerpos que ocupan ese espacio y cómo el tiempo es capaz de curvarse al fin. De hecho, ninguno de nosotros tiene la misma obra. Exacto. De hecho, somos cinco. Pero eso puede llegar a ser muy pajero. La gran pregunta que nos ha planteado el cine y sobre todo la novela de ciencia ficción es que si podríamos llegar a ser viajeros en el tiempo. Una vez mostramos los Wupperts, ¿cierto? Que son estos artefactos que parecen prevenir de locaciones o de uso contemporáneo preubicado en ruinas de hace milenios, incluso millones de años atrás. ¿Quién lo puso ahí? Nosotros mismos del futuro que viajamos al pasado y yo algún turista haciendo turismo. En el tiempo se le quedó el último que encontraron fue un reloj suizo en unas excavaciones en China. No te creas. Sí, señorita. Ahí se han encontrado zapatillas combinando al lado de dinosaurios. O cráneos que dicen yo en mi expertise a este dinosaurio lo mató una bala. Los dinosaurios existieron millones de años antes que saliera el primer hombre. La primera arma ni hablar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El video que vamos a ver ahora en plenitud es lo siguiente. En el año 60, a comienzos cuando... 26, perdón. Cuando Charles Chaplin estrenó el circo, una de sus obras magna, él, obviamente, como todo artista que se presenta, hizo una avant-première. De ahí sacaron material. Fue la noticia de ese día, ¿cierto? Ahí estamos viendo imágenes de la película sobre este tramoya que cuando él no se lo proponía puede ser un tipo realmente gracioso. Bueno, acaba de ser editada en Blu-ray. Blu-ray no pretende manipular la imagen, solo mejorarla sin cambiarle nada para que los contrastes provoquen un nivel de realismo absoluto. Podamos verla con una definición increíble. Como todo Blu-ray que se precie de tal, decidieron colocar material extra, como fue el día del lanzamiento de la película, todo lo demás. Y entre las personas que grabaron, mientras se preparaba para la noche ese día, la avant-première, descubrieron lo siguiente. Escúcheme bien. Médicos, científicos, hasta el día de hoy en todo el mundo tienen una ocasión grave porque en alta definición se nota. Pasa una mujer, año 1926, hablando por celular. No. No. Los celulares se aumentaron 60 años después. Un teléfono y un avión. Esa mujer que está instalando por celular y en algún momento parece darse cuenta que lo están haciendo y gira y dice algo. Está hablando. Parece broma. Se va firmando el audífono, hombre. No, señor. No, señor. Ya todas esas conexiones, cuando esto lo vean en HD, te notan. Se logran ver unas pequeñas protuberancias contendidas como botones de un aparato que tiene ahí y está... Sí, estaba hablando. Escúchame, no solo eso, hay una discusión. Cuando terminamos ahora, no es broma, pollo, cuando vemos, hay gente que está haciendo la transposición, eso que está grabado 16 cuadros por segundo, a la relación de 24 cuadros, están viendo por los labios qué está hablando. Ya. Ya hay dos teorías hasta ahora. Ya. Antes quiero explicar algo. Hay un médico que dice que ella tenía esquizofrenia, es su interpretación médica, y dice que ella está así, hablando consigo misma y cuando ven que la están enfocando, se tapa más por miedo a que la descubran algo que ella sabe que la retan cuando está hablando consigo misma. Salió otro médico, alemán, diciéndole, eso no es posible, señor. En esa época, y es un señor de 80 años, yo trataba lo esquizofrénico y de esa edad no podía estar suelto en la calle ni con recetas ni con permisos familiares y no puede ser descubierto ni fabricado la esquizofrenia. Ya, ¿y el dermatólogo dónde pinta? ¿Qué monos pinta? El dermatólogo decía que, ah, porque había un estrés que decía que ya se estaba rascando, decía que tenía problemas en la piel y dice que estaba con una constante obsesión de rascarse y explicaba por qué el otro no podía hacer eso antes de que saliera la luz. Finalmente, en alta definición, se ve lo hecho fáctico, que tiene un aparato en las manos, no lleva la mano suelta. Cuando lo ves aumentado en HD, en 1080p, se nota que es un aparato que tiene botones inidentificados hasta el día de hoy qué otro podía hacer de la época. Y lo último, que están descifrando con la boca qué es lo que está diciendo. Si es que dice algo como, Susan, te tengo que acostar porque me pillaron, está más que claro, mujer. Pero eso lo vamos a descubrir probablemente mañana porque esto está ocurriendo en estos momentos y lo mostramos. Primero no si somos. Será esa señora uno de los primeros viajeron al tiempo pillado, infragante por una cámara de cine desde el año 20 anda a ser tú. Te está hasta hablando todo el mundo ahora y en Así Somos nos preocupamos con tanto. Capaz, muy bien, Zapato. Bueno, increíble. Bueno.